¿Qué tal amigos de SIGUALTRI? Bienvenidos a su canal favorito, mi querido Enrique Chato Castillo. ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a platicar hoy? Mi querido Toño, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la comunidad de mundialistas. Faltan 999 días para el Mundial de Qatar 2022. Nos dimos a la tarea de investigar qué ha pasado de aquel mítico 2 de julio del 2018 cuando México fue eliminado en el cuarto partido ante Brasil al día de hoy. Por si usted apagó la televisión en ese momento... ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Y no saben nadie de Selección Mexicana? Señores, están con este dúo dinámico, todo un laboratorio de investigación que trabaja y vamos a ver qué ha sucedido con nuestra querida Selección. De este barco nadie se baja hasta Qatar 2022. Y pues recuerden amigos, somos SIGUALTRI, nadie nos la cuenta por la tele. Amigos de SIGUALTRI, les recordamos el servicio que ofrece nuestro patrocinador Dr. Auto, Service & Fly. Dejas tu auto para algún servicio, realizas tu viaje y al regresar te entregan tu auto como nuevo. Un servicio exclusivo de Dr. Auto Aeropuerto. Orgulloso patrocinador de SIGUALTRI. 2 de julio del 2018 terminaba el sueño mundialista para la Selección Mexicana. Quedábamos eliminados en el cuarto partido ante Brasil. Por ende, costó muchísimo trabajo cambiar el chip de la afición mexicana para iniciar el proceso rumbo a Qatar 2022. Para lograr ese cambio de mentalidad, ese cambio de aires vino una renovación absoluta. Empezando desde el cuerpo técnico hasta la plana directiva. Con el colombiano fuera del banquillo de la Selección Mexicana, comenzó la clásica novela que tanto nos apasiona. La búsqueda de nombres y la múltiple selección de candidatos para dirigir a la Selección Mexicana. Al final, humo blanco en la Selección Mexicana. Y como diría el divo de Juárez, así fue. El director técnico argentino Gerardo El Tata Martino, aceptó la encomienda de dirigir a la Selección Mexicana. Él, junto con un extenso cuerpo técnico, son los encargados de dirigir a la Selección Mexicana rumbo al sueño Qatar 2022. En la plana directiva también hubo cambios. La gente de pantalón largo que estaba anteriormente, tuvo que dar las gracias por los malos resultados y vino la renovación. Decio de María abandonó el cargo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Su lugar, John de Luisa. Guillermo Cantú, también como director deportivo de la Selección Mexicana, da las gracias. Y ahora su puesto está siendo ocupado por Gerardo Torrado. El puesto de Gerardo Torrado quedó vacante como director de las selecciones nacionales. Y ese puesto está siendo ocupado por Ignacio Hierro, aquel exjugador de la clave. Bueno, ¿y qué ha pasado con Gerardo Tata Martino al mando de la Selección Mexicana? Pues hemos tenido un moletour intenso, múltiples juegos amistosos. Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, son las víctimas de la Selección Mexicana. Solo tenemos un frijolito ahí en el arroz. Una derrota escalofriante de 4 por 0, ni más ni menos que contra Argentina. Y en nuestra confederación, ¿qué ha sucedido? Pues hemos tenido que disputar dos torneos. La ya tradicional Copa Oro, que fue ganada por la Selección Mexicana. Se sufrió en el camino, pero al final México derrotó al rival eterno a Estados Unidos con golazo de Jonathan Dos Santos. Y México sigue siendo el gigante de la CONCACAF. FIFA se inventó un torneo llamado la Nations League y CONCACAF no se salvó de dicho torneo. Calificamos como primer lugar de grupo, ahora nos tocará disputar en este 2020 las respectivas semifinales. Los jugadores también han sido parte de esta limpia y de esta renovación. Hay caras nuevas y hay elementos que ya no figuran con la Selección Mexicana. Con las caras nuevas destaca Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, JJ Macías y la nueva sensación de Coapa, Sebastián Córdoba. Por retiro, Oribe Peralta y Javier Aquino encabezan esta lista. Y por baja de juego, la renovación en la portería. José de Jesús Corona y Alfredo Talavera ya no aparecen dentro de estas convocatorias. Y en el tema de baja de juego, están olvidadísimos Giovanni Dos Santos y Marco Fabián. ¿Y qué ha pasado con Carlos Vela? Así es, pasan los años, pasan los juegos, vemos más sus golazos y el señor. No quiere venir a Selección Mexicana. Dentro de este cambio de aires también tenemos nuevos mexicanos en Europa. Tres mexicanos que decidieron agarrar sus maletas y buscar el sueño europeo. Edson Álvarez, el niño Lainez y Eric Gutiérrez se encaminaron al fútbol europeo. Pero la historia no ha sido de éxito ni de alegrías. Si quieren saber más sobre el paso de estos mexicanos en Europa, les dejamos el link sobre el turbio caminar de estos mexicanos en el viejo continente. Los escándalos no han estado nada alejados de la Selección Mexicana. Es un binomio que tienen que ir acompañado siempre cuando hablamos de Selección Mexicana. Así como Batman y Robin, Selección Mexicana es igual a escándalos. Hay un pleito que se desató justamente cuando México pierde 4-0 contra Argentina en esa fecha FIFA. Tras derrotar a Estados Unidos en Nueva York, se captó a algunos seleccionados en un famoso brunch echando buen relajo. Desde ese entonces, Javier Chicharito Hernández y Miguel Ayón no han vuelto a ser convocados. Pues al parecer, rompieron los códigos de conducta de la Selección Mexicana, situación que molestó al argentino. Y por ende, al día de hoy, ya no son considerados. Otro escándalo que se dio fue lo sucedido en la visita a Bermudas. Tras un viaje largo, nuestros amigos de Ola Verde se dieron cita en el hotel de concentración de la Selección Mexicana. Este video se hizo viral, pues los seleccionados no correspondieron a las muestras de apoyo de nuestros buenos amigos de Ola Verde. Situación que desató el Twitter en una serie de críticas, apoyo, polémica al final de cuentas. Lo que nos gusta con Selección Mexicana. ¿Y qué ha pasado con otras categorías en estos días? Conseguimos un bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en Perú. Conseguimos un segundo lugar que nos hizo vibrar en el Mundial Sub-17 en Brasil. Recordando la famosa frase, no era penal. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues en el Mundial Sub-20 de la mano de Lainez y JJ Macías, no logramos pasar de la ronda de grupos de dicho certamen. Incluso, perdimos los tres encuentros, le costó la chamba a Diego Ramírez y bueno, fue un Mundial para el olvido. Te noto sorprendido, mi querido Toño. Pues es que no tenía idea de cuántas cosas habían pasado en este lapso donde sentimos que ya pasó bastante tiempo de Rusia 2018, pero aún falta bastante para Qatar 2022. Es algo común que nos pasa a todos los mundialistas. Sientes que el tiempo va lento en ciertos aspectos. Pero imagínate, mi querido Toño, si en este lapso han ocurrido tantas cosas, lo que nos espera. Juegos Olímpicos, este Nations League, en qué va a terminar este torneo inventado, el Moletour, qué sorpresas traerá. Ya tenemos ahí unos rivales europeos a analizar. Y todos los sucesos, lo que nos encanta, lo que nos da, eso es selección mexicana, es sabor. Y aquí lo vivimos, con pasión, con entrega y con tamaños para disfrutarlo, como se ve mi querido Toño. Así es amigos, y pues todo lo que acaba de mencionar Chato lo podrán ver aquí en su canal favorito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Igualtri, nadie nos la cuenta. ¡Por la Telenor! ¡Gracias!